Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes con el aire de la fiesta al son de los alcapales al paso de las comparsas portando sus estandartes los moros y los cristianos preparan su posición en mitad de la plaza se alza firme el baluarte cristiano en mitad de la plaza donde el moro está acechando para librar la batalla para librar la batalla truenan guía los arcabortes truenan guía los arcabortes y en el fragor de la lucha el pueblo en un clamor estadia con el calor de la fiesta mora y cristiana mora y cristiana y en el fragor de la lucha el pueblo en un clamor estadia por el calor de la fiesta mora y cristiana 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 Gracias por ver el video.